Dejar de fumar Podemos escuchar esta grabación al levantarnos y en cualquier momento del día que nos apetezca os sintamos la necesidad de fumar. Si aún estamos en la cama al despertar o si la escuchas durante el día, túmbate, toma una postura cómoda, respira profundamente. Si estás escuchando esta grabación es porque tú has decidido dejar el tabaco. Es importante antes de empezar saber que tienes la voluntad para conseguir cualquier cosa. En este caso vamos a dejar de fumar para tener una salud óptima, vivir mejor y no depender de una sustancia nociva. Cierra los ojos. Vacía bien los pulmones con una profunda expiración. Respira por la nariz e intenta hacerlo profundamente. Hazlo despacio. Llena de aire la parte inferior de los pulmones, hinchando el abdomen. Si inspira seis segundos, retene el aire otros dos y comienza una expiración muy lenta. Doce segundos aproximadamente. Realiza este ejercicio diferentes veces al día para controlar las ganas de fumar, interiorizando el verbo Puedo. Tómate un tiempo para practicar la respiración clavicular.